Ayer se difundió una versión a través de medios nacionales, extrañamente, fue una información que trascendió desde la Ciudad de México, con diferentes medios de circulación e impacto nacional, que comenzaron a difundir el reporte del presunto fallecimiento de uno de los líderes más importantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Lo extraño es que esto habría ocurrido en la ciudad de León, aquí donde nos encontramos. Vamos, esto realmente fue algo que se estuvo revisando, evidentemente los medios locales, los medios que estamos aquí, pues consultamos nuestras fuentes, empezamos a revisar qué es lo que ocurría. Mientras tanto, esta versión se fue difundiendo y fue tomando realmente forma y fondo en estos medios de comunicación que les comento, Televisa, TV Azteca, Milenio Televisión, varios empezaron a difundir este reporte. Es un reporte que ya en este momento carece de una postura oficial, pero que ya prácticamente se ha dado por hecho. Nosotros en Zona Franca, pues vamos, lo informamos propiamente como eso, como un reporte del presunto fallecimiento. Inclusive se mencionó, sería por un infarto. Para comentar esta circunstancia, pero también de quién estamos hablando, está en la línea telefónica mi compañero Iván Rivera, que estuvo al pendiente de esta información que fue fluyendo en las redes sociales como reguero de pólvora. Iván, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Javier? Pues muy buenas tardes. Efectivamente, con esta información que estás proporcionando acerca de este presunto fallecimiento y recordarle a nuestro auditorio que manejamos la palabra presunto porque no tenemos confirmación, como bien lo decías, de alguna autoridad, ya sea municipal, estatal o incluso federal, del fallecimiento de esta persona. Pero, ¿quién es esta persona de la que se habla tanto y se comenta este fallecido? Se trataría del fallecimiento de Francisco Cerda Guillén, mejor conocido en este ámbito de la delincuencia organizada como el señor de la silla. Él es un personaje que aparentemente tiene el control sobre una célula delictiva del cártel de Jalisco Nueva Generación, precisamente asentada en lo que es la región del estado de Guanajuato, dominando también algunas zonas del estado de Michoacán, según lo citan algunas fuentes extraoficiales. Este señor de la silla mantendría una disputa por el trasiego de droga y principalmente, como se ha venido dando a la actualidad, el trasiego del combustible robado de los conductores de Pemex, con quien fue identificado bajo el alias El Mar, operador en su momento también del cártel de Jalisco, pero una persona que decide hacer su propio cártel para él tener el control. Los medios nacionales, como lo comentabas Javier, pues decían o citan que el señor de la silla habría fallecido en la ciudad de León, Guanajuato, aquí donde nosotros nos encontramos, producto de un infarto en una de sus propiedades. Ninguna de esta información que ha surgido relata dónde habría sido este fallecimiento y hasta el momento no hay información certera de si ocurrió o no, ya que la autoridad dice desconocer del tema, al menos así lo cita la TGR y la Procuraduría General de Justicia del Estado en los avances a los medios que a veces nos otorgan. Correcto. Se mencionaba incluso, Iván, cuando se trató de cruzar esta información con las fuentes estatales, mencionaban que ni siquiera ellos tenían detectado que estuviera este líder delincuencial, inclusive en Guanajuato. Sí, efectivamente no se citaba dónde estaba. Incluso en algún momento la misma autoridad, la misma autoridad estatal, comentaba que ellos no sabían de quién se trataba esta persona, ellos no lo tenían identificado como un líder delincuencial, sin embargo, pues otras dependencias como la Sedena y la propia TGR, en sus labores de inteligencia, lo citaban como líder de esta célula criminal del cártel de Jalisco. Exacto. Ya investigando un poco más con algunas fuentes, como lo comentabas, Javier, pues logramos encontrar que hay una persona que responde a este mismo nombre de Francisco Cerda Guillén, el cual habría sido velado en una famosa casa funeraria aquí en la ciudad de León, Guanajuato, el día 14 de octubre. Sin embargo, otras fuentes también me han citado que se podría tratar de un homónimo, una persona que no tendría absolutamente nada que ver con la delincuencia organizada, simplemente coincidir con el nombre de esta persona, y que de ser así, pues la autoridad no ha confirmado o no ha mencionado tampoco, saben que se trata de un homónimo y no es de la persona de la cual se presume. No hay información al respecto. Sí, sería una coincidencia, pues, notable, ¿no? Digo, estamos hablando del mismo nombre, mismos apellidos. Exactamente, estaremos hablando del nombre de Francisco, apellido Cerda Guillén. Esta persona habría fallecido, esta persona que te comento, que fue velada en la ciudad de León, en una famosa casa funeraria, habría sido, habría fallecido, más bien, en lo que es la comunidad de, donde está el centro Fox, en el rancho de San Cristóbal, precisamente en el rancho de San Cristóbal, en las inmediaciones del rancho de San Cristóbal, ¿no? Pero no hay información oficial hasta el momento, y toda esta información se ha venido manejando, pues, así como tal, ¿no? Como de manera extraoficial. El diario Milenio ayer publicaba que fuentes de alto nivel les habrían confirmado ellos que se trataba de esta persona, sin embargo, pues, ninguna autoridad ha declarado lo contrario, ¿no? Sí llama la atención, porque sobre todo la falta de aclaración o de información, sobre todo de la Procuraduría General de la República, es lo que hay en sus manos, son los que tienen la identificación, y son los que han identificado a este líder delincuencial, quienes le han dado, le han asignado a Guanajuato como parte de su área de actuación. Sí, exactamente, y es algo que hemos venido padeciendo con las administraciones que han estado aquí en Guanajuato por parte de la Procuraduría, que no hay como tal entrevistas con algunos funcionarios, sobre todo con los delegados, que pocas veces se les ven en algunos eventos, pero pues vamos a seguir buscando información si se trata de la misma persona o si en dado caso, como se comentaba ya, pues podría ser un homónimo y pues la suerte sería que coincide con nombres y apellidos. No hay más datos tampoco por parte de la Procuraduría de esta persona, de Francisco Cerda Guillén, nada más el nombre y una fotografía un tanto borrosa que circula en redes sociales, y pues vamos a seguir investigando qué es lo que sucede con este caso, Javier. De acuerdo. Perfecto, Iván, pues te agradezco muchísimo este comentario, este reporte, vamos a seguir verificando, este, pues bueno, ahora sí que si fuera por una confusión, yo creo que la confusión la hubiéramos tenido en lo local, lo extraño es que rebotó en la Ciudad de México con los medios nacionales. Exactamente, no se divulgó aquí. Perfecto. Bueno, gracias, Iván. Estamos muy atentos, Javier, hasta luego. Buenas tardes, Iván Rivera, con esto que ocurrió con el presunto líder del cárter jalisco Nueva Generación que habría fallecido.